Sobre la convocatoria que lanza el Centro Provincial del Libro para el premio Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua, estaremos conversando hoy. Y ya recibo a Greta Espinosa Clemente, quien informa parte del equipo de comunicación del Centro. Vamos a hablar de este premio que se entrega cada año en el aniversario de la Fundación, precisamente, de la Villa Fernandina de Jagua. ¿Cómo está organizado por el Centro Provincial del Libro? Sí, gracias, Aliana, por la oportunidad para comunicar, difundir las bases del premio Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua, en su edición correspondiente al año 2024. Es un premio que, tradicionalmente, convoca el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Cienfuegos, también el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales, de acá de la provincia, por supuesto, perteneciente al propio Centro Provincial del Libro, la Asociación Hermanos Saíz y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio. El premio se puede entregar ya, o sea, se puede enviar a las direcciones electrónicas que están exhibidas en nuestras redes sociales, en los perfiles institucionales del Centro Provincial del Libro y la Literatura y del Centro de Promoción Literaria Florentino Morales. Desde el día primero de enero se pueden enviar las obras hasta el 29 de marzo del año 2024, o sea, del año en curso. Ya comentabas que hay varias instituciones que están vinculadas, pero también este premio se dirige a un género en particular. ¿Cuáles son esas características y quiénes pueden participar también? Sí, este año precisamente está dedicado al teatro, tanto el teatro realizado para niños como el teatro realizado para adultos, o sea, es una misma categoría, pero con dos perfiles diferentes y además de eso pueden participar autores de todos los lugares, o sea, de diferentes lugares del país a lo largo y ancho de la geografía nacional, sean o no miembros de la Asociación Hermanos Saíz y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Ya que mencionas a la Asociación Hermanos Saíz, también me comentabas antes de la entrevista que esta institución, esta organización, pues va a ser entrega también de un premio especial. Sí, cada año tradicionalmente el premio Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua incluye el premio para menores de 35 años, el Girasol Sediento, que es un premio literario que convoca dentro de este certamen la Asociación Hermanos Saíz en el territorio. O sea, reiteramos, los menores de 35 años, acá lo tenemos en nuestros perfiles institucionales, el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales, pues pueden optar por un premio, que es en este caso el Girasol Sediento que pertenece a la Asociación Hermanos Saíz para estimular precisamente la creación literaria en la vanguardia artística joven de Cien Fuegos y del resto del país. Muchísimas gracias Greta por llegar hasta acá. Bueno, gracias a ustedes y para más detalles porque las bases están detalladamente en los perfiles institucionales del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Cien Fuegos, la página en Facebook Libro y Literatura Cien Fuegos, la página Centro de Promoción Literaria Florentino Morales. En ambos sitios usted podrá encontrar, pues, todos los detalles de las bases del premio Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua. Bien, ya usted lo escuchó. Las redes sociales son protagonistas también en esta promoción del Centro Provincial del Libro. El premio Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua y también el Girasol Sediento por parte de la Asociación Hermanos Saíz.